Bueno, los productos notables son tres. Te voy a demostrar por qué sale lo que sale. A más B cuadrado, cualquier listo pondría que es A cuadrado más B cuadrado, porque es muy listo y muy inteligente. Pero eso no es verdad. A más B al cuadrado es, vamos a desarrollarlo. A más B por A más B. Y A más B por A más B es A por A, A cuadrado. Más A por B, AB. Más B por A, BA. Más B por B, B cuadrado. Obviamente, por la propiedad conmutativa de la multiplicación, yo puedo escribir AB como B por A. Digo A por B. Y ahora, AB más AB es 2AB. Pues no se van. Un muñeco más un muñeco son dos muñecos. Sí, A cuadrado más B cuadrado, más 2AB. Más 2AB. Entonces, ¿qué cuesta aprenderse esto de memoria? La voluntad. Es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de inteligencia. Vamos a ver, yo eso, lo que hizo, me lo sé. Sí. Sí. Y el negativo igual. Sí. Que tú dices que te lo sabe. Pero no se sabe lo que se dice. Que tú dices que te lo sabe. Entonces, cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Esa es otra cosa. Tú has estado muchos años en un sistema educativo donde no se saben las cosas. No se saben. No se saben. Se dice que se saben, se supone que se saben. Te aprueban sacando un 5, pero eso no garantiza que tú lo sepas. Garantiza que en ese momento has sabido hasta la mitad de lo que te pedían. Porque en eso no hay que pensar. Y el nivel de exigencia es muy bajo. Lengua no hay que pensar tanto y no hay que saber tanto. No hay que pensar lógicamente. Solo aprenderse cosas de memoria. Entonces eso es muy fácil. A por A, A cuadrado. Y el nivel de exigencia tampoco está en alto. Más por menos, menos. A por B, AB. Menos por más, menos. B por A, BA. Y otra cosa que tampoco hacen. Menos por menos, más. B cuadrado. Por la propiedad conmutativa. Es comprobar que la persona realmente sabe lo que sabe. Porque hay personas que son máquinas de estudiar. De memorizar. Memorizan las cosas, las sueltan. Pero en absoluto tienen la madurez mental como para entender realmente lo que han hecho. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Fácil, ¿no? Luego tenemos el otro que suma por diferencia. Que es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Eso es porque A por A, A cuadrado. Más por menos, menos. A por B, AB. Más por más, más. B por A. Más por menos, menos. B cuadrado. Por la propiedad conmutativa de la multiplicación. Yo puedo escribir aquí AB. Menos AB más AB es 0. Y queda A cuadrado menos B cuadrado. Pero una cosa es de dónde salen las cosas que hay que saberlo. No cuesta nada. En las matemáticas nada es porque sí. Todo tiene una razón. Sí, sí, pero tú te olvidas del por qué. De hecho, si yo mañana te digo por qué, no creo que sepa razonarlo. Pero bueno. Ejemplos. Demuéstrame algo. Por lo menos ven a clase. Yo cuando alguien no viene a clase, ya no es... Yo estoy aquí. Y faltaba dos días, José Luis. Dos días. Bien. ¿El viernes de la semana pasada? Ajá. Y la otra semana, la anterior. Ajá. El lunes. Vale. Dos días. ¿Ya falta algún día? No. Ya está. Es que es fácil. No es nada que venir a clase, hay que estudiar, hay que trabajar. Te subestimo. Yo he estado aquí el sábado y el domingo por la mañana. Yo te he dicho más de una vez que yo estoy aquí todos los días. Que tú me puedes llamar cuando quieras para recuperar las clases. Yo dejo a la gente que sea como es. Y luego se lo digo. Yo no sé qué es de... No, es que... Yo te dejo. Yo te dejo a la gente que muestre su verdadera cara. Y luego le doy. ¡Pum! No me digas que tienes tantas ganas. Porque si te hubieras tantas ganas, me hubieras llamado y me hubieras dicho. ¿Puedo ir mañana? Vente. Eso no lo hacen en ningún sitio. Vamos, yo todavía no he visto un proceso del instituto que va a ir un sábado por la mañana, un domingo por la mañana, a ayudar a los alumnos. Nunca. Pero. Está mal visto. Esto sería cuadrado del primero. Más cuadrado del segundo. 3 al cuadrado. Más el doble del primero que es x. Por el segundo que es 3. Esto sería x cuadrado. Más 9. Más 6x. x. x menos 3 al cuadrado. Esto sería cuadrado del primero. x. Más cuadrado del segundo. menos el doble del segundo. Menos el doble del primero por el segundo. Esto sería x cuadrado. Más 9. Menos 6x. Y x más 3. Por x menos 3. Sería cuadrado del primero. x cuadrado. Menos cuadrado del segundo. 3 al cuadrado. 9. Ya está. Otra cosa. Mariposa. Ahora voy a hacer otro ejemplo. De los que lían a la gente. ¿Por? Esa es otra. No se copia. No se hace. Ahora veis que el profesor. Esa es otra. Esa es una cosa que en psicología se llama indefensión aprendida. Te dicen que estás indefenso. Que tú no puedes ir haciendo las cosas a la vez que hace el profesor. Tú te lo crees. Y te destroza. O sea, te quitan todo el poder que tú tienes. Que tú podrías tener. Diciéndote que tú no puedes hacer algo. ¿Por qué? Que es mucho más cómodo para el profesor soltar el rollo. Como dice un amigo mío. Rellenar la pizarra. Y que los alumnos copien. Y luego otra vez. Rellenar la pizarra. Y que los alumnos copien. Con eso hay un montón de alumnos que no están atendiendo. A las explicaciones. O se desconectan. Sabiendo que con que copien. Lo que ponen en la pizarra es suficiente. Con lo cual no aprenden. Y luego voy a explicar las cosas una vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Más cuadrado del segundo. Más el doble. Del primero por el segundo. A ver. 2x al cuadrado no es 2x al cuadrado. Es 2 al cuadrado. Que es 4 por x al cuadrado. Más 1 al cuadrado. Que es 1. Más 2 por 2 por 2x. Y es 4x. 2x menos 1 al cuadrado. Es 2x al cuadrado. Más 1 al cuadrado. Menos el doble del primero que es 2x. Por el segundo que es 1. Sería 4x al cuadrado. Más 1. Menos 4x. Y luego 2x más 1. Por 2x menos 1. Es 4x al cuadrado. Cuadrado del primero. 2x al cuadrado. Es 4x al cuadrado. Menos 1. Falsi, falsi. Y otro ejemplito más. Para completar. Borro. Borro. 3x más 4. Que me da leche. Esto sería el cuadrado del primero. 9x al cuadrado. Más el cuadrado del segundo. 16. Más el doble del primero por el segundo. 24x. Cuadrado del primero. 9x al cuadrado. Más el cuadrado del segundo. 16. Menos el doble del primero por el segundo. 24x. 2 por 3x por 4. Y esto sería. Cuadrado del primero. Menos el cuadrado del segundo. Ahora. Una cosita. Y ahora lo vamos a hacer al revés.